Por favor, si usted tiene problemas, busque a alguien que le ayude. No solamente han sucedido una vez, ya hemos recibido dos casos, que nos han llamado de personas que están deprimidas, que van supuestamente a hacer no sé qué carajos. Y cuando piden la ayuda sean objetivos, porque tuvimos un casito que llamaron y llamaron y cuando llegamos al sitio los familiares de la supuesta niña estaban todos bravos, que no le han llamado a nadie. Es cuando llamen, sean objetivos en la información para que la respuesta sea oportuna. Ahora, accidentes de tránsito, tuvimos como 5 o 6 accidentes donde hubieron varios lesionados. Es recordarle a la gente esto, tengamos cuidado cuando hagamos las vías. Lo mismo con nuestros enfermitos en la casa. Los vemos enfermitos de inmediato, de inmediato lleguemos al hospital. No esperemos que se agraven, porque es que muchos sabemos que tengo un paciente bien delicadito de salud en la casa y esperamos hasta que el señor ya esté más grave de lo normal, como lo hemos visto, para iniciar a llamar, no. Tengamos y estemos pendientes de nuestros enfermos. Esta mañana atendimos también un caso de un muchacho que dice que tiene tos y que cada vez que tosía era consangrado desde hace 8 días. ¿Por qué hasta hoy? Hasta que le dolió el pecho y ya se sintió en la última. Mire, la prevención de nuestra salud es de nosotros. Preocupémonos por nosotros, que es la manipulación de las sustancias peligrosas. Vea, tuvimos dos niñas que se quemaron, que es un tema que han hablado todos, supuestamente en un laboratorio y haciendo unas pruebas con los productos. Aquí es donde decimos, si nosotros miramos hacia atrás, iniciando este año, en los primeros de enero, tuvimos un caso casi similar, donde estaban haciendo un asado, pero la gente lo prendió con alcohol. Como la llama el alcohol casi no se ve, se confiaron de que no haya prendido y al aplicar nuevamente más alcohol, esta persona resultó quemada. Lo mismo para que su vida sea feliz. Preocúpese por buscar su felicidad dentro de usted. No busque la felicidad en otras personas que muchas veces la pueden dar, pero pocas veces lo pueden hacer feliz. Sea feliz, diviértase, vivan bien, preocúpense por usted, por su bienestar y vivamos una vida tranquila.